Onda Music Tú eres la chiquita que yo quiero para mí Sabe que me muero cuando estoy lejos de ti Eres tú, me hace feliz, la princesa para mí Déjame decirte que yo vivo, es por ti Tú eres lo mejor que me pasó Eres mi versículo de amor Como Dios ama el mundo Así te amo yo Tú eres lo mejor que me pasó Eres mi versículo de amor Como Dios ama el mundo Así te amo yo Tú eres la chamaca que a mí me enamoró Por eso mi princesa yo te amo tanto Tú eres para mí y yo soy para ti Tú eres para mí y yo soy para ti Cuando me miras siento gran emoción Tiemblan mis labios cuando te hablo de amor Oh mi amor Tuyo es mi corazón A tu lado aprendí Lo que es el amor Tú eres la chiquita que yo quiero para mí Tú eres la chiquita que yo quiero para mí Sabe que me muero cuando estoy lejos de ti Eres tú, me hace feliz, la princesa para mí Déjame decirte que yo vivo, es por ti Tú eres lo mejor que me pasó Eres mi versículo de amor Como Dios ama el mundo Así te amo yo Tú eres lo mejor que me pasó Eres mi versículo de amor Como Dios ama el mundo Como Dios ama el mundo Así te amo yo No, no Así te amo yo Te amo yo Lidio Dillon Rian Angel poeta Mr. Lord Mr. Lord Tu melodía de amor El bendecido de la música Tito Tú eres la chiquita que yo quiero para mí Sabe que me muero cuando estoy lejos de ti Eres tú, me hace feliz, la princesa para mí Déjame decirte que yo vivo, es por ti Tú eres lo mejor que me pasó Eres mi versículo de amor Como Dios ama el mundo Así te amo yo Tú eres lo mejor que me pasó Eres mi versículo de amor Como Dios ama el mundo Así te amo yo De rocaforte para el mundo Tu melodía de amor Tu melodía de amor Eres la mujer que yo soñé Por eso yo de ti me enamoré Te amo yo Te amo yo Te amo yo Gracias.